Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Star Citizen, hoy para hacer un poquito de gameplay. Llevamos ahí unos cuantos días con noticias y la verdad es que tengo la pantalla 2K, no he podido probarlo a esa resolución, a ver que tal funciona y como se mueven los FPS. Como veis, os voy a dejar por aquí arriba los datos técnicos, para que veáis su rendimiento y los FPS y todo eso. Deciros que he desconectado el Vsync en la consola, con la consola es lo único que podéis tocar ahora mismo. Entonces se pueden cambiar muchas cosas, pero ahora solo el Vsync, así que nada, lo he desconectado desde ahí. He puesto todas las opciones gráficas al máximo y con resolución 2K, como podéis ver aquí. Y nada, vamos a hacer una prueba así random, ¿no? Vamos a hacer, de paso, echamos una partida. Como veis, tiene ciertos errores de escalado, supongo que serán optimizaciones que tienen que arreglar todavía. Como veis, aquí hay dientes de sierra, un montón de ellos. Hay que tener en cuenta las anti-aliasing y todo eso, que todavía no están puestos al 100%. Pero vamos a hacernos un Vsync, por ejemplo, que no debería ser muy complicado. Deciros que carga mucho más rápido que antes, porque es darle y apenas tarda un par de segundos. Pero como sabréis de las noticias anteriores, han dicho que esto se iba a reducir. En el 2.2 lo van a añadir, por lo que está bastante bien. Habrá que esperar, en teoría, el día 30 debería entrar el parche. Así que, atentos al canal, porque traeré noticias el día 1 o día 2, en cuanto pueda. Traeré algo de información y echaremos un vistazo a ver qué cosas nos ofrecen de lo que prometían ahí. Así que nada, vamos a echar una partida ya por ahí. Vosotros estaríais más atentos a los FPS que yo, porque yo tendré que estar atento a esto. Que no es nada fácil acostumbrarse a esto otra vez, porque si dejas de jugar una temporada, pierdes el ritmo totalmente. De los botones y de un montón de cositas, pero bueno, es un poco de práctica. No sé por qué desaparecen estos puntos, pongo que porque se aleja. Es muy puto. Qué cerca ha pasado eso, amigos. ¿Dónde está? Aquí está. Eh, ¿qué tal? Pasas por encima, yo. Me prena, ahí. Bajo con la balística, eh, que si la gastamos estamos en la mierda. Vamos a utilizar un poquito el láser. Ahí, que le damos ahí. Uf. Vamos a intentar... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué me ha dado, tú? No me digas que la piedra, tío. Se estaba controlando la piedra ahí de maravilla. Me cachis, me falta un ala. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. No vuelo ahora. Necesito matar a alguien. Necesito... Un arreglo. Please. Uf, menudo hostia acá me he metido. Lo que pasa es que no hay arreglos todavía. Por ahí flotando. Veo un par de cosas, pero arreglos ninguno. Y no puedo girar. Estamos en problemas, amigos. Mayday. Ayúdenme. Esto es horrible. Cuando te pasa eso... Es horribilísimo. No, es que apenas no puedo girar. No puedo hacer nada. Me cago en la hostia. Voy a tener que pegarme la leche contra la pared. Really? Es que sin ala esto es mierda pura. Nada, vamos a intentar hacer ahí... Un destrozo. Pero no puedo... Es que no puedo girar ni siquiera... Venga, pues salimos. Qué merda. Ahí está. Sin una ala no podemos hacer nada, amigos. Y nos quitan puntuación, eh. Ahora sí. Menos 163 puntos. Venga. Eso es lo que quería. Os vais a... Os vais a enterar ahora. Otra cosa que me parece interesante es lo de la interacción con los botones, eh. Que habrá que probarlo. Quizás sean muchos botones para... Para pilotar ahora, pero bueno. Todo es acostumbrarse. Venga, vamos a por estos primero. Amigos, tengo alas. Y ahora estoy centrado al 100%. Ven, chaval, que te funde la miseria. Que te vas a chocar. Mira, mira. Estás en la mierda ahora, amigo. Vamos a apagar por lo que me hizo el otro. Me están atacando. Por la espalda. Fuera. A tu casa. Ahí está. Balística. Eso es muy importante. Es que si no quedamos sin balas... Y luego estamos en la mierda. Cuidado con los mareos. Ya lo sabéis. Eh, Warlord. Tranquilo, eh. Que son míos. Vale, me está arreando. Qué pringao, chaval. Bueno. Yo contribuí a esa muerte, eh. Aunque no la haya matado yo, no me haya contado. Pero bueno, ya vemos. Mil puntitos. Ni tan mal. Utilizamos cobertura de meteoritos. Little King. Ese es el jefe, eh. Vamos a por él. Este es peligroso. Además, da muchos puntos. Venga, turbo ahí. Hay gente que pregunta muchas veces si... Si utilizarán algún día la cámara en tercera persona para el combate y tal. Actualmente no se puede. O sea, puedes poner la cámara en tercera persona y combatir. Pero es bastante difícil, eh. Yo lo he intentado un par de veces y como no hay puntos de mira ni referencias donde disparas... Es una locura, eh. Es una locura, eh. Pero auténtica locura. Está bien. Queda guay. Pero... Es bastante imposible. Vale, vamos a controlar ahí... A los enemigos. Porque... Me están atacando. Ahí está, fuera. Venga, vamos a coger esto. Ahí, reparamos. Perfecto. Qué pesados. Venga, comete un misil, venga. Comete un misil. Venga. Ahí, tarjetea. Todo para ti. Uah, cómo me mola la cámara de acción, eh. Increíble. Cuando funciona bien... Es una burrada. La verdad, la otro toca esto, eh. Vale, ojo ahí. Con el descenso y los meteoritos inferiores. Que a veces hacemos ahí una rotación... Con deslizamiento y te comes los misiles. O los misiles, los meteoritos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vaya, hombre. Si antes lo digo... Mi cabina... Yo podía eyectar, eh. Desde ahí. Yo podía eyectar. ¿Qué me estás contando? Me cago en... Como es un ataque de pedido práctica, eh. Madre de Dios. Tengo que pilotar con más estrategia, amigos. Vale, eh... Estoy viendo que de temperatura y eso vamos bien todavía. Aunque no me lo pone ahí actualmente. O el uso, el GPU... 99%, casi nada. Está toda hostia. 65 grados. Ah, sí que lo pone, vale. No dije nada, no dije nada. 65 grados. Bueno, está fría. Hasta la 99% está todo... Con temperaturas aceptables. La CPU está relajadísima. Por lo que una utilización a esto no le vendría mal. Aunque de FPS a 2K, esto funciona de maravilla, amigos. ¿Qué queréis que os diera? Muchos juegos que han salido funcionan bastante peor. Casi lo noto mucho mejor de lo que lo notaba antes. Ya no solo antes de cambiar el ordenador, eh. Que ya sabéis que he puesto un auténtico pepino aquí. Entonces, que por cierto, estoy con lo del setup ya a vueltas. La gente que tenga interés de verlo en los próximos días. Podréis echarle un vistazo. Me he pasado 8 horas seguidas casi montando muebles y colocando cables. Porque madre de Dios que de cables tenía, amigos. Una auténtica animalada, eh. Pero bueno, ya está hecho, ya está hecho. Juraría que no me queda nada más. Salvo alguna cosa de futuro que ya veréis. Que se harán sorpresitas para cuando las tenga. Pero bueno, eso ya es un plan ya de futuro, como digo. Vale, ojo a acercarse ahí. Porque podemos hacer un deslizamiento y caernos por... Por el propio rango este de final de mapa. Cosa que no quiero. Echad un freno ahí. A ver, ¿dónde estás? Que sé que me estabas prosiguiendo ahí. Venga, fuera. Pa' tu casa. No te he matado yo, pero has muerto. Y eso es lo que importa. ¿Cómo vamos de...? Nah, bastante bien. Vamos bastante bien. Y de puntuación, bueno. De ping cero. Eso me encanta. No tener ping aquí. Que no deberíamos tenerlo si no es multijugador, pero bueno. Vale. Vamos a por este primero. Objetivo localizado. Uf, amigo. No te vuelvas loco. Espérate que tarjeteo y te voy a mandar un misil ahí. De saludo. Venga ahí. A que te lo comas. Me en toda la puta cara. Esos misiles son la hostia, ¿eh? Son de lo mejor. Cuidado, que me ataca uno. Vale, frenamos. Hay que tener cuidado con los meteoritos, ¿eh? Me está atacando otro, pero no puedo hacer mucho más. Dios. Necesito reparación. A ver, ¿cómo va este? ¿Pero si quieres morir? Vale, fuera. Listo. Vale. Sacádmelo de encima, por favor. Ya me encargo yo, ¿eh? Ven aquí. Estos reflejos, tío, ahora son una locura, ¿eh? No me digas que me has esquivado... El misil, amigo. No me lo creería, ¿eh? Si no me lo dicen, no me lo creo. Vale, fuera. Listo. No, queda uno. ¿Queda uno por dónde? Nada, quedan aquellos, tío. Yo no sé qué estáis haciendo, ¿eh, amigos? ¿Estáis despistadillos? Muy lejos para echar un misil. Así, es demasiado cerca, ¿no? El zoom es demasiado así. Así por lo menos puedo ver algo. Vale, a dos, quinientos... Uh, estaba en el límite del mapa. Ven aquí. A ver si junto créditos... Empiezo a jugar un poquito otra vez a esto. Junto créditos. Si puedo hacer ahí unos cambios de armas y vemos un vídeo. Un poquito así explica el tipo de los arneses y las sujeciones de las armas y todo eso. Si a alguien le interesa, ya sabéis que aquí de vez en cuando sacamos algún tutorial, alguna cosa. Entonces a ver si preparo uno de armas y echamos ahí una visual, por lo general. O sea, sé que van a meter muchas más y están todavía haciendo cambios en cuanto a stats, digamos. Y faltan cositas que podrían poner. Uf, estoy en la mierda con los escudos. Estoy en la mierda con los escudos y no hay de reparar. No, hay uno que me está atacando. Y no sé cuál. Tú, ¿verdad? Que vienes de frente, venga. Vamos a ver si tengo suerte. Te acribillo. Venga, dale. No, tío. Dale. Joder, serás cabrón. ¿Cómo me has evadido eso? Bueno, al menos ahora te tengo delante. Y no me atacas. ¡Físil! ¿Le das o no le das? ¡Bum! ¡Fuera! Se acabó. Uno, venga. Vamos a por el último. Que me está atacando. Uf. Vale, vamos a intentar aguantar esta. A ver si me tiran. Es recomendable siempre que os atacan y estáis atacando a otro, cambiar y ir a porque os hace focus, ¿eh? Porque al final va a tener vía libre para reventaros mientras vosotros intentáis matar al otro. Es mejor acabar con el que os está atacando. Si podéis, claro. Ahí, fuera. ¿No me das de reparar, tío? Venga, ya. Yo necesitaba reparar, tío. No veo nada, ¿eh? No. No, tío. Bueno, pues no tenemos reparación, nada. Vamos a intentar matar a estos. Aunque sea con misiles, ¿eh? Ahora estamos bastante en peligro, así que vamos a hacerlo así y a ver si aguantamos suficiente como para que nos tire uno de estos algo. Venga, cómetelo, cómetelo, que esos misiles son de los buenos. Venga. El misil sigue por ahí dando vueltas, ¿será, cabrón? Dale, duro. Va, reparado, chaval. Lo he cogido sin querer ahí. Uf. Vale, sal, 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 sal. Uh, vale. Tirando de turbo ahí para salir. Vamos a salir de eso, ¿eh? Vale, tenemos misiles por ahí arriba. Podemos recuperar alguno. Podemos recuperar alguno. De hecho, vamos a recuperar alguno. Así, por si nos hace falta, ya lo tenemos ahí. Vale. Listo. Venga. Venga. No. Ahí está. Echamos una flare. Y adiós misil. Oh, qué cabrones, chaval. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, tío. Estaba centrado en el misil. Y me ha dado la del pulpo. Pues no nos queda un respawn, ¿eh? De aquí al final. Morir o ganar. No hay más. Tuvimos ese error ahí al principio. Y luego fuimos bastante bien, pero... Nada. No nos queda otra. Venga, va por este. Que nos está atacando. Va a meter misiles, amigo, ahora. No nos quedan respawn. No podemos andar jugando con la vida. Y juraría que había por aquí misilitos, ¿verdad? Aquí. Y repair también. Así que venga. Vamos misiles primero. Que nos hacen falta para atacar. Repair. De momento estamos nuevos. Vale, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está. Vamos a freírlo. Uno menos. Venga. Tú también. Va a ser detrás. Venga, que estamos fuera del rango. Si no es por uno, no es por otro. Te vas a comer los dos. Ahí. Fuera, listo. Venga. Vamos a coger balística. Y ahora quedan cuantos. ¿Dónde estás? ¿Lo veis? Te da, te hace un focus ahí en un momento. Te la puede liar. Muérete, tío. Por el amor de Dios. Menuda piedra más dura de tío. Vale, tenemos más misil ahí. Más misil por aquí. Ahora voy. Ahora te salvo, amigo. No. Se han escabullido. Venga, a ver si te puedo quitar este de encima. Por lo menos. Ven, tío. Ven aquí. Te he dado, eh. Te he dado. Vale, ahora que le quité el escudo con el misil. Bien, perfecto. Cuando le quitas el escudo con el misil, le puedes reventar a tiros. Y si no, al revés. Le revientas a tiros un par de ráfagas. Y luego el escudo lo tienen inactivo para meterle el misil. Hay que asegurarse de que uno de los dos le vas a calzar. Pero bueno. Si le haces un poquito de focus no debería haber problema. Ahí. Acabamos bien. Ahora combinado. Está lejos. Vale, vamos a coger esto que lo tenemos aquí ya. Mientras intenta escabullirse un poco, cogemos esto y volvemos. He pasado por el misil, ¿o qué? Ahora sí. Vale, vamos a volver. Ven. Deja a mi compañero, amigo. Malditos bandul. Morid. Charemos por el Imperio Galáctico. Venga. Fuera. Sí, señor. Venga. Venga. Ronda 5 superada. Me gusta, me gusta. Vamos bien, ¿eh? Ahora empezarán a salir los... Los jefes. Ahí está. Élite. Con la élite hay que tener cuidado. Tú. ¿Dónde estás, élite? Tú. No. Mandel Hunter. Por aquí tiene que haber uno, ¿eh? Este. No, tampoco. Pues venga, vamos a ir limpiando entonces. Vamos a ir limpiando. No. Cuidado. Uf. Ahí está la flare. Perfecto, pero eso significa que alguno me está atacando. Sí, me están dando un poco de más. A ver si puedo llevarme a este por delante. ¡No! ¡Muerte ya! Tengo los escudos abajo, amigos. ¡No! Tenemos que hacer escabullir. Escabullir. ¡Corre! ¡No! No pasé. Fue muy arriesgado meterse por ahí. Meterse por ahí fue muy arriesgado. Pero bueno. Ha estado mal, no ha estado mal. Para haber llevado tanto tiempo sin jugar, pues bueno. Nos faltó tácticas. Era más bien una prueba de rendimiento. Ya veis que de resolución 2K lo he enseñado. Una resolución muy alta. Muy buena, además. Un buen rendimiento. En torno a los 60-80 FPS constantes. Ningún bajón en ningún momento. Ha estado bastante bien. Temperaturas aceptables. Rendimiento aceptable. Yo creo que es una buena prueba de rendimiento. A lo que es 2K. La verdad, funciona bastante bien. Probablemente en un universo persistente vaya muy mal. Pero bueno. Habrá que probarlo en otro momento más a fondo. Y cuando hagamos un par de cositas más. A ver ahora estos días con el parche. En teoría entra el día 30. Es lo que tienen puestos en el gráfico. Ya sabéis, el gráfico este que os enseñé a mirar. Si no falla nada, el día 30 estará aquí. Y el fin de semana haremos, como siempre, capítulo de noticiero espacial. Y igual incluimos también la revisión del parche en directo. Bueno, en directo. En vivo, digamos. Grabaré los primeros minutos a ver qué ofrecen y qué hay. Y veremos qué tal, veremos qué tal. Recordad, como siempre, os dejaré en la descripción el link. Por si queréis echarle un vistazo a la página del juego. Si queréis comprar algún paquete. Tenéis el código promocional también para utilizar. Y ganáis 5.000 créditos en el momento. Yo gano un punto de recluta. Y cuando lleguemos a los 25, que nos quedan pocos. 3 o 4. Haremos sorteito como la anterior. Esta vez no haremos dinero. Haremos otra cosa especial. Ya lo veréis, ya lo veréis. Cuando lleguemos, todo el que esté dentro de ese paquete de recluta. Ya lo verá. Va a ser una buena sorpresa, sí señor. Y nada más. Como siempre, si os ha gustado el vídeo. Dejadme un like. Suscribíos al canal para más vídeos como este. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo, amigos. Chao, chao.